Signo de Tauro. Tauro, están hablando de una alianza del pasado que se vuelve a activar porque estuviste así como que con una escasez, así como que no tenías la abundancia suficiente y esta carta de la fertilidad anunciando bebecitos, las personas que están buscando un bebé en este momento bien afectado para ti, pero la carta de la esperatriz habla un poco también de esos proyectos que están por venir. La carta del loco, sal de tu zona de confort, atrévete un poco más a experimentar, a explorar nuevos caminos, nuevos senderos de vida para que tengas mejor conectado lo que es la finanza y puedas tener el sentido del ahorro. No estés gastando tanta plata, sobre todo en el caso de las muchachas, si están utilizando la tarjeta de crédito de sus esposos, mucho cuidado porque hay una situación que está ahí que no como que una discusión que deben evitar. Te están recordando celebración en familia con los tuyos y también calentar la casita, calentar el hogar, no trabajar tanto sino también para cada cosa tiene su momento. Así que vamos también para ti con este mazo maravilloso, un toque de luz. Y el consejo para ti es la carta de la perspicacia. La perspicacia, esa picardía, ese saborcito que nos caracteriza a todos los venezolanos. Esto nos ayuda a estar en esa sintonía con nuestro niño interno, una sonrisa a flor de piel. Pásala bien, disfruta, celebra la vida. Estamos aquí de paso, estamos un ratico, no sabemos cuánto vamos a estar, pero el tiempo que estemos que sea siempre con este eterno presente. Esta perspicacia habla también y nos invita a conectarnos con la familia, con la unión, la paz y la prosperidad.